El mundo del trabajo. Cicerón y gran parte de la élite declaraba su desprecio por el trabajo remunerado. No obstante, para la mayoría de la población urbana del mundo romano, como hoy en día, el oficio era la clave de su identidad. Normalmente era un trabajo duro. La mayor parte de la gente que necesitaba unos ingresos regulares para sobrevivir, y eran casi todos, trabajaba, si podía, hasta el día de su muerte. El ejército era una excepción en cuanto que tenía un paquete de medidas de jubilación, pero incluso esto implicaba normalmente trabajar en una pequeña granja. Muchos niños trabajaban en cuanto eran físicamente capaces de hacerlo, tanto si eran esclavos como si eran libres. Se han descubierto en excavaciones esqueletos muy jóvenes con señales claras de duro trabajo físico en los huesos y las articulaciones. Un cementerio en particular, justo fuera de Roma, cerca de una antigua lavandería y fábrica textil, contiene los restos de gente joven que llevaba a sus espaldas años de trabajo pesado, que muestran los efectos de pisar y abatanar tejidos, más que de saltar y jugar a la pelota. Incluso los niños se recuerdan como trabajadores en sus epitafios. Nuestra sensibilidad moderna podría pensar que la sencilla lápida de un niño de cuatro años en Hispania, en la que aparece portando sus herramientas de minería, se erigió en memoria de alguna joven mascota local de los mineros. Lo más probable es que fuera un obrero activo. Sólo los retoños de los ricos pasaban su juventud aprendiendo gramática, retórica, filosofía y cómo pronunciar discursos, o siguiendo el programa menos jugoso, desde la lectura y escritura hasta el hilado y la música ofrecido a las niñas. El trabajo infantil era normal. No es un problema, ni siquiera una categoría que hubieran comprendido los romanos. La invención de la infancia y la regulación de la clase de trabajo que podían hacer los niños se produciría 1500 años más tarde y sigue siendo todavía una preocupación típicamente occidental. Sus lápidas ponen de manifiesto lo importante que era el trabajo para la identidad personal de los romanos corrientes. Mientras que Escipión Barbato y otros como él, que estaban en la cúspide de la jerarquía social, destacaban los cargos políticos que habían ostentado o las batallas que habían ganado, había muchas personas más que se vanagloriaban del oficio que ejercían. Gracias a esto se conocen más de 200 oficios sólo en la ciudad de Roma. Hombres y mujeres, o quienes encargasen sus monumentos, a menudo resumían sus carreras en unas pocas palabras e imágenes, con una descripción de las tareas y algunos símbolos reconocibles de su oficio. Cayo Pupio Amico, por ejemplo, un exesclavo con el oficio de tintorero de púrpura, un tinte especialmente caro, extraído de diminutos moluscos y según la ley sólo utilizado para teñir las telas que llevaban los senadores y el emperador, se describía a sí mismo con orgullo como purpurarius y se habían esculpido en la piedra varias herramientas y utensilios de su oficio. Otras tumbas exhibían paneles esculpidos que representaban al fallecido en plena ejecución de su oficio, desde comadronas y carniceros hasta un espléndido vendedor de volatería. A veces la tumba entera presentaba un diseño todavía más ambicioso con el propósito de exhibir el arte de la persona fallecida como si quisiera equiparar al hombre o a la mujer con el propio oficio. A finales del siglo primero antes de Cristo, un panadero emprendedor hizo erigir un inmenso monumento para sí mismo y para su esposa en una excelente ubicación justo fuera de las murallas de la ciudad. Marco Virgilio Eurisaces era probablemente un exesclavo que, a juzgar por la envergadura de la tumba, de diez metros de altura, había ganado una gran suma de dinero con su negocio. El epitafio, inscrito, lo describe como panadero y contratista, dato que apunta por lo menos a una cadena de panaderías y probablemente a algunos contratos públicos lucrativos para el suministro de pan. El edificio entero está construido imitando la forma de utensilios para hacer pan y rodeando la parte superior, donde en los monumentos oficiales aparecía un friso esculpido representando algo similar a una procesión religiosa o un triunfo. Hay, en cambio, escenas del trabajo diario en una de las panaderías de Eurisaces. Se supone que la figura togada que dirige las operaciones es el propio dueño. Si Eurisaces conocía las desdeñosas palabras de Cicerón acerca de la naturaleza, del oficio y del trabajo remunerado, entonces esta tumba equivaldría a un buen corte de mangas a todo aquel esnovismo. Asimismo, cualquier aristócrata que pasase por allí podría pensar que aquello tenía un cierto aire a trimalción. No obstante, había algo más en juego que la identidad individual. Había también aspectos sociales y comunitarios porque los oficios y las artes proporcionaban un contexto para la realización de actividades conjuntas entre los trabajadores, para la promoción de los intereses que tenían en común y para un sentido de identidad compartida. Por todo el imperio florecieron las asociaciones locales de oficios, los colegia, cuyos miembros eran esclavos y libres, una combinación que refleja la habitual mezcla de estatus en la mayoría de trabajos. En un colegium ubicado justo fuera de Roma, las normas redactadas en el siglo II d.C. estipulaban que cualquier miembro esclavo al que se le concediera la libertad tenía que donar un ánfora de buen vino a los otros, presumiblemente para la fiesta de celebración. A veces tenían impresionantes sedes, normalmente una estructura administrativa definida, reglas y regulaciones, cuotas de ingreso y suscripciones anuales, y podían actuar como grupos de presión política, mentideros, clubes para cenar y agencias de seguros de sepelio. Un aspecto de la suscripción de miembros a la asociación consistía en garantizarles un funeral decente, cosa que probablemente explicaría la prominencia de las descripciones de los oficios en los epitafios. Uno era enterrado como carpintero en un funeral pagado por los carpinteros. Eran muy diferentes de los gremios en el sentido medieval. No establecían requisitos para la práctica de determinadas artes ni imponían lo que en realidad era una afiliación gremial. Tampoco eran exactamente la versión antigua de un sindicato ni de un consorcio. No obstante, por una resolución del gobernador provincial que se ha conservado, parece que los panaderos de Éfeso, en la moderna Turquía, provocaron disturbios a mediados del siglo II después de Cristo al ponerse en huelga. Y Petronio hace que uno de sus personajes del Satiricón se lamente de que los panaderos estén otra vez aliados con los funcionarios locales para mantener elevados los precios del pan. Sin embargo, en un determinado momento se inventó para estas asociaciones una participación histórica en la sociedad romana. Se contaba la fantástica pero importante historia de que el segundo rey de Roma, Numa, había sido su primer fundador y que había incluido a constructores, artesanos del bronce, alfareros, joyeros, tintoreros, procesadores del cuero y músicos. Quienquiera que inventase este sueño, porque era un sueño, le estaba dando a los artesanos y a sus organizaciones una genealogía que se remontaba al pasado más distante imaginable de la historia de Roma. En Pompeya todavía podemos encontrar evidencias del aspecto público de oficios y trabajadores. Un ejemplo de ello son los eslóganos electorales en los muros de la ciudad, los anuncios temporales pintados instando a los votantes a apoyar a este o a aquel candidato en las elecciones al consistorio local. No son distintos a los carteles políticos modernos, aunque están más estandarizados y normalmente adoptan la forma de una sencilla frase del estilo de Crescens pide que elijáis a Neo Elbio Sabino, Edil. Hay algunas muestras de campañas negativas que constituyen variaciones sobre el tema. El anuncio, los ladronzuelos piden que se vote a Batia para Edil, equivalía a decir no votéis a Batia. Pero también hay una serie de carteles en los que un determinado grupo de artesanos brinda su apoyo a un candidato, como por ejemplo los panaderos, los carpinteros, los criadores de pollos, los lavanderos y los arrieros. Se desconoce hasta qué punto este apoyo era formal. No hemos de imaginar necesariamente un voto de adhesión oficial por parte de la asociación local, aunque es posible que así fuera. No obstante, algunos por lo menos se habían reunido para decidir que, como lavanderos o lo que fuera, apoyaban a un candidato más que a otro. Pompeya nos permite una rara incursión al entorno laboral de algunas de estas personas, en particular al de las lavanderías. El trabajo de lavandería y el procesado o textil, una combinación convencionalmente conocida como abatanado, no era un oficio glamuroso. Uno de los ingredientes básicos en este proceso era la orina humana, origen del chiste atribuido al emperador Vespasiano de que el dinero no olía. Los esqueletos jóvenes hallados en el cementerio cercano a los talleres textiles situados fuera de Roma muestran los intensos esfuerzos y denuedos del trabajo físico requerido. No obstante, uno de los muchos talleres de abatanado de Pompeya ofrece un cuadro alternativo de esta industria para el consumo de los propios bataneros. Las zonas donde los hombres, porque en su mayoría eran hombres, apaleaban y procesaban el tejido, cualquiera que fuese la maloliente mezcla que utilizasen, estaban decoradas con pinturas en las que se representaba con exactitud la realización de aquellos complicados y desagradables procesos. Mientras se afanaban durante las largas jornadas de trabajo, los obreros veían justamente aquellas pinturas, una versión de lo que estaban haciendo que les era devuelta de forma saneada e incluso embellecida. Los rivales de Cicerón se habrían burlado de él con o sin razón por ser hijo del propietario de una lavandería, pero en esta de Pompeya, como en muchas otras, sin duda, en todo el imperio, los lavanderos gozaban de una imagen de la nobleza del oficio, del orgullo de su ejecución y de un sentido de pertenencia que Cicerón jamás habría soñado.